¿Ustedes están dando ataque epiléptico o qué? El hijo de Pasejito, mi don. Estás de ello, mi amor. Te quedan bien las pelucas. ¿Llevarán a ella? Con ella me engaña, mi amor. Con ella me engaña. No, con ella no, con otra. Es con otra todavía. No tienes vergüenza de decirme, mi amor. Quédate para que pases el año conmigo, mi amor. Ya vuelvo, ya vuelvo. Es extraño. Ya vuelvo, ya vuelvo. No, parece que les gusta. Muy buenos días. Primero que nada deseo un feliz año nuevo. Estamos ya ahorita quemando a los viejos. Pero antes de esto voy a pasarles un videíto de cómo son las tradiciones aquí en la ciudad y en el país. Con tanto daño viejo, con las viudas. Ya van a ver que las viudas son muy diferentes de lo que ustedes se imaginan. Y bueno, vamos a ver el video. Ojalá les guste y ya saben, compartan, comenten, denle like y suscríbanse. Antes de ver el video porque después se han de arrepentir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te acuerdas lo que me compraste? ¿Sí te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa noche? Es muy picador. Cuídate, amigo. Uy, ¿por qué me cambiaste? Mira, yo lo tengo mejor. ¿Aquí atrás no? ¿Verdad que sí? oye amigo, no me dejes quédame no me dejes llévame contigo no me dejes amigo ay eso sí no me dejes y no me dejes no me dejes y y y y y y Este es una loca, ¿sí o qué? ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Hola, mi vida. No que ya no me engañabas, mentiroso. ¿Ves cómo me mientes, mi amor? ¿Ves? No que estabas conmigo, amiga. Venga, bien baja contigo, mi amor. Te amo. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Te acuerdas lo que me compraste? ¿Sí te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa noche? ¡Fuiste muy picaro! ¡Cuídate, amigo! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡No le caen las dalgas! ¡A este día se le caen las dalgas! ¡Está muy recatada, eh! ¡Helio! ¡Era a mi esposo! ¡¿Qué haces con esa?! ¡Helio! ¡Hermoso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Este es una loca, ¿sí o qué? ¡Este es! ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿No que estabas conmigo, amiga? Ven, baja conmigo, mi amor. ¡Te amo! ¡Oh! ¡No te lo saco! ¡Me voy a ayudar! ¡No te lo digo! ¡Yo dejo una monedita papi! ¡Ya le vi! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Bueno! ¡Que siga en abundancia! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Oh! ¡Tefach brick ha bahá! ¡Hey ya ha basta! ¡Hasta que quise! ¡S revive! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡No te lo saco! ¡ s entrou en un amigo! ¡Hasta la próxima! ¡iten no root ¡Bien un amigo! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!